Esa es una mascota, una perrita chihuahuaña, que lleva dos meses con un problema de claudificación ojea de su cuatita trasera. Entonces viene a revisión con nosotros y bajo sedación, una sedación superficial, estamos revisando su rodilla. Aquí podemos ver un movimiento que nosotros provocamos al sujetar la tibia y el fémur con nuestros dedos, que se llama movimiento de cajón. El movimiento de cajón es un movimiento anormal que se produce entre estos dos huesos al sucederle al paciente una ruptura del ligamento cruzado craneal, pues es una ruptura parcial o total que le impide el desplazamiento de la tibia. Esto no es normal. Y lo vamos a ver comparativamente con la otra patita. Nosotros la ponemos y tratamos de hacer el mismo movimiento y esto no sucede. Es mucho más firme gracias a que el ligamento se encuentra íntegro. Y de este lado podemos ver que por el tiempo también el miembro ha perdido masa muscular a raíz de que no se utiliza. Eso se llama ruptura del ligamento cruzado craneal. Gracias.